Muy bien. Pamela Raya, te vemos entonces. Buenas tardes, los saludamos desde aquí desde el Palacio de la Moneda porque ha concluido ya esta reunión diaria que es encabezada por las autoridades del Ministerio de Salud. En esta ocasión también está presente el Presidente Sebastián Piñera aquí en el Palacio de la Moneda y estamos a pocos minutos que ya comience esta transmisión oficial que se realiza de parte del Palacio de la Moneda. Está hablando la subsecretaria Paula Vaz. ...de emergencia que dirige el Presidente de la República, señor Sebastián Piñera. Hemos analizado la situación de nuestro país frente a los avances del COVID-19 y voy a reportar los casos de hoy día. Según los últimos números, al día de hoy, que son los números que se miden a las 21 horas del día de ayer, tenemos 230 casos nuevos registrados, de los cuales 83 corresponden a la región metropolitana. Los casos totales registrados son 2.139 casos. Vemos con preocupación el aumento que se ha registrado en la región de Los Lagos, particularmente en la ciudad de Osorno, y también vemos con preocupación lo que ha ocurrido en la ciudad de Chillán, en la región de Ñuble. Quiero seguir informando que con respecto a las personas que se han recuperado de esta enfermedad, llevamos 75 personas recuperadas. Quiero lamentar también el fallecimiento del séptimo caso, de una séptima persona. Esto corresponde a la región de la Araucanía, que es una persona que era portadora de un cáncer, que estaba en tratamiento de quimioterapia, y que se hicieron cuidados paliativos. Es importante que se realizó un cuidado compasivo. Con respecto al número de exámenes realizados hasta la fecha, desde que partimos con el plan y empezamos a la realización de los exámenes, se han realizado hasta la fecha 28.416 exámenes y que tiene una tasa de positividad de 7,5%. Con respecto a los pacientes hospitalizados en las unidades de cuidados críticos de nuestro país, llevamos hasta el momento 105 casos, de los cuales 75 personas se encuentran en ventilación mecánica. De las personas que están hospitalizadas en ventilación mecánica, 11 por 11 personas de ellas están bajo un cuidado crítico. También es importante decir que de estas personas, más de 19 pacientes, perdón, son más de 70 años. Es decir, del total de personas hospitalizadas en unidad de cuidados críticos, el 18% de ellas corresponde a personas más de 70 años. Ahora, con respecto a la evolución del plan nacional y de las medidas que se han ido imponiendo en nuestro país, quiero reportar lo que ha pasado en la isla de Rapanui. Hace unos días atrás se registraron dos casos. Hasta el día de hoy no tenemos casos nuevos. Hace unos días se trasladaron dos pacientes desde la isla de Rapanui a la región metropolitana. Estos pacientes fueron descartados como COVID-19. Con respecto también a Caleta-Tortel, hace un par de días se terminó la cuarentena, se terminó el cordón que se había en Caleta-Tortel y por lo tanto las personas empiezan ya a realizar su vida normal y no se confirmaron nuevos casos en Caleta-Tortel. Con respecto a las medidas que el presidente ha decidido al día de hoy, son las siguientes. En la ciudad de Chillán se va a declarar, se va a decretar cuarentena total desde el día de mañana a las 22 horas y también mantener el cordón sanitario que se encuentra hoy día en la ciudad de Chillán. Esto debido a la situación epidemiológica que hemos visto principalmente aumentando en la ciudad de Chillán. También el presidente ha decidido, en la ciudad de Osorno, decretar una cuarentena en la ciudad de Osorno y colocar un cordón sanitario dentro en la ciudad. Y esto, este cordón sanitario, el objetivo principal es que las personas que están dentro de la ciudad de Osorno no salgan porque es ahí donde se encuentra la mayor tasa de contagios dentro de la región de Los Lagos. También se establecerán dos barreras sanitarias, dos aduanas sanitarias. ¿Qué significan las aduanas sanitarias? Que son controles sanitarios donde las personas se hacen un control, se ve si hay personas que deben estar en cuarentena y no lo están cumpliendo. Y también se evalúa una evaluación del punto de vista febril para pesquisar oportunamente aquellas personas que podrían estar cursando una enfermedad y no lo están haciendo. Se van a colocar una aduana sanitaria, el ingreso norte por San Pablo y también una aduana sanitaria en la salida hacia la carretera austral en la zona de Osorno. Quiero reiterar que mantenemos hasta el día de hoy, inclusive se ha mantenido la cuarentena en la región metropolitana, en las siete comunas de la región metropolitana y eso queremos dar una señal de agradecimiento a la población, a los ciudadanos de nuestro país que han respetado la cuarentena, tanto las personas que están en cuarentena comunitaria como son algunas regiones, algunas comunas, como también aquellas personas que tienen que hacer una cuarentena producto de que son un caso confirmado, de que son un contacto o aquellas personas que han viajado de otros países y tienen que mantener su cuarentena. Quiero especialmente agradecer a todos los profesionales de salud. Los profesionales de salud en forma íntegra han estado al frente, viendo a los pacientes, atendiendo a los pacientes y son ellos los que tienen que hacerse cargo de esta situación. También a aquellas personas cuidadoras que están cuidando a los adultos mayores en todos los lugares de nuestro país, porque es muy importante porque son los adultos mayores las personas más vulnerables de esta enfermedad. Y finalmente, también quiero hacer un agradecimiento importante a las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas han cumplido un rol fundamental en la protección de los ciudadanos, en el cuidado de los ciudadanos y en el cuidado de que aquellas personas que están en cuarentena cumplan su cuarentena. Reiteramos la importancia de respetar y de cumplir todas las medidas implementadas que se están implementando en nuestro país decretadas por el Presidente de la República, señor Sebastián Piñera. En la medida que cumplamos estas medidas, la cuarentena, el distanciamiento social, nos mantengamos con cuidado, nos vamos a cuidar nosotros y vamos a cuidar al prójimo. Muchas gracias. Voy a dejar ahora al subsecretario Arturo Zúñiga. Buenos días. El día de ayer tuvimos una situación en un centro de adultos mayores en la comuna de Puente Alto, en donde uno de sus residentes resultó en un caso positivo. A partir de esto, desde el Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, se activó un protocolo inmediatamente para poder contar con funcionarios, es decir, enfermeras, kinesiólogos, conductores y médicos a cargos de los hospitales Sotero del Río, Padre Hurtado y La Florida de las áreas de hospitalización domiciliaria. Este grupo evaluó a la totalidad de los residentes del IAM, de la zona de Puente Alto, el 100%, es decir, 94 residentes y de ellos hay 37 que se solicitaron exámenes. Al día de hoy hay cuatro que se mantienen hospitalizados en el hospital Sotero del Río y seis casos positivos y quiero agradecer fuertemente a los equipos de hospitalización domiciliaria de los hospitales Padre Hurtado, La Florida y Sotero del Río. En relación a la red integrada COVID-19, bueno, reiterar, nosotros normalmente tenemos 37.777 camas en nuestro país de las cuales vamos a pasar a 42.799 camas y a esto agregar la hospitalización domiciliaria que se va a realizar desde los centros de atención primaria. En cuanto a camas críticas, nosotros normalmente tenemos 3.295 camas y estas van a ser aumentadas a 5.660 camas con el equipamiento correspondiente, es decir, 733 ventiladores mecánicos que son comprados por el Ministerio de Salud, 200 no invasivos y 64 que son de transporte. Adicionalmente hay 1.871 monitores tanto de alta como mediana complejidad que son comprados también para fortalecer y complejizar las camas de nuestros hospitales. en relación a los pacientes recalcar son 105 pacientes que se mantienen en unidades de cuidado intensivo a lo largo de todo el país y a través de la red integrada tanto pública como privada que de acuerdo a la alerta sanitaria depende de la subsecretaría de redes asistenciales nosotros estamos en condiciones de poder movilizar pacientes desde un centro asistencial a otro de acuerdo a la capacidad que tenga cada uno de los hospitales. Muchas gracias. Agradezco muy sinceramente la información que nos entregan ambos subsecretarios hoy día quiero insistir en un punto hemos señalado informado un número menor de casos nuevos detectados para coronavirus que los otros días esto una vez más lo insisto no debe llevar a ninguna conclusión precipitada es perfectamente posible que mañana el número sea más alto o muy distinto a lo que tenemos hoy día y lo que tenemos que ir observando es la línea gruesa sin decir más se ofrece el micrófono para preguntas Ministro buenas tardes Pablo también estamos en vivo respecto a esta situación que ocurre en el centro de Leán de Puente Alto donde bueno se identificaron a seis personas positivas durante la jornada de hoy si nos puede mencionar cuál es el protocolo que está adoptando el gobierno respecto o el MinSAL respecto a los adultos mayores también en vista de que la quinta persona fallecida que usted anunciaba ayer pertenecía también a uno de estos centros para adultos mayores y también saber si se tiene un catastro de la cantidad de adultos mayores que se atienden en la red pública y privada y cuál es el trabajo a seguir con ellos que son en definitiva la población de riesgo con este virus volvemos a insistir que en gran medida todo lo que estamos haciendo que representa un sacrificio gigantesco para millones ya de compatriotas tiene como objeto fundamental proteger a nuestros adultos mayores que no se enfermen y de allí el llamado una vez más a que las personas respeten la cuarentena son más de 45 las personas ya que ha sorprendido la fuerza pública no respetando la cuarentena ayer hubo un caso muy escandaloso de una persona que sabiéndose obligación de cuarentena concurrió a un supermercado y esto generó una gran alerta vaciamiento de supermercado retención de esta persona e insisto esto conlleva acusaciones y persecución como delitos de acuerdo al código penal y multas que por lo menos son dos y medio millones de pesos cada institución que está haciendo carabineros fuerza armada que está haciendo vigilancia en chillán en santiago en osorno el día pasado mañana tiene un registro de todas las personas que están obligadas a guardar cuarentena el solo hecho de que en ese registro haya al frente una persona que no está respetando la cuarentena impone inmediatamente sanciones como las que he señalado y el esfuerzo fundamental con nuestros adultos mayores es ese que no se contagien tenemos en el país una cantidad muy relevante de adultos mayores en condición frágil en condiciones de dependencia a cargo del cenama directa o indirectamente muchos de ellos hemos establecido un protocolo de trabajo con el servicio de adulto mayor pero efectivamente de los cientos de recintos de esta naturaleza quiero recordar que algunos incluso son informales alguno de ellos va a ocurrir que a pesar de todos los esfuerzos una persona que normalmente va a trabajar allí no alguien que visita porque están prohibidas las visitas hace varios días va a trabajar ahí desarrolla la enfermedad y puede producir un brote local afortunadamente en el caso de este LEAM que visitamos ayer ya se ha señalado que por la búsqueda sistemática lo señalaba el señor Zúñiga tenemos seis casos positivos tenemos tres de ellos hospitalizados por aislamiento no porque tengan una enfermedad grave y esperamos que todos ellos se recuperen bien y se han implementado las medidas en dicho LEAM y es el protocolo que vamos a repetir en cada situación similar que pueda presentarse para efectivamente controlar esta situación de enorme fragilidad la situación del LEAM de ayer ilustra prácticamente como si se tratara de un modelo el riesgo que sufren nuestros adultos mayores cuando quienes están enfermos en riesgo de enfermar no cumplen la cuarentena que vuelvo a insistir es un delito el decirle a alguien está en cuarentena es una orden que las personas están obligadas a respetar y de no respetarla se exponen y perdón la insistencia a sanciones que son muy gravosas ministro buen día para radio cooperativa preguntarle por una información que publica la alcaldesa de maipú katy barriga en sus redes sociales donde informa de una segunda muerte en la comuna de maipú preguntarle si esto es así porque no está dentro de este informe y preguntarle cómo está funcionando la coordinación con los jefes comunales también preguntarle por una situación una denuncia que ha llegado hacia los medios de comunicación de que hay un caso confirmado en la empresa Subus y preguntarle si usted qué antecedentes maneja y si se tomaron se aplicaron los protocolos correspondientes también en esa empresa desgraciadamente tenemos un problema y es que muchos alcaldes no han entendido que la postergación de las elecciones municipales significa también una postergación de la campaña y están usando en una forma me parece lejana a la ética esta emergencia sanitaria de la pandemia por coronavirus para aparecer en distintas partes en un esfuerzo digámoslo claramente de campaña en este caso particular que usted me pregunta la alcaldesa de maipú miente no hay tal caso nuevo en la comuna de maipú y el caso al que ella se refiere fue diagnosticado fue comprobado como negativo para coronavirus no tengo una información particular a la que referirme y me comunicaré por supuesto con la ministra de transportes para saber que si eso ha ocurrido nosotros tenemos el registro si se quiere estadístico de caso y corresponde a la Ceremi seguir caso por caso y adoptar las medidas de aislamiento o protección que correspondan ministro preguntarle por algo que usted había hecho de relación la semana pasada por los test rápidos van a llegar esta semana a nuestro país a qué zonas podrían ser distribuidas cómo se van a comenzar a utilizar cuántos son la información que maneje y si podrían ser estos por ejemplo parecidos a los que se utilizan en Estados Unidos o son diferentes y lo segundo que quería preguntarle es por algo que usted manifestó ayer en redes sociales la preocupación por la donación de sangre qué antecedentes hay y cómo está esa situación en relación a lo primero hemos adquirido un millón de test rápido y el uso fundamental en diferentes partes del mundo se les ha dado diferentes usos en mi opinión y en la de expertos es un mal uso en primer lugar muchos especuladores están vendiendo tenemos un bochorno reciente en España donde se adquirieron 800 mil de estos test que eran malos no tenían certificación y daban resultados completamente falsos y en segundo lugar quiero señalar que de este millón de test el uso fundamental es para contactar para examinar mediante test rápido a personas que han estado en contacto con alguien que ha sido confirmado como caso positivo y que no ha desarrollado los síntomas para qué con el objeto fundamental de decir ah esta persona a pesar de que desarrolló mínimos síntomas o ningún síntoma la hemos testeado con este test rápido que detecta anticuerpos defensas contra el virus y por lo tanto dice esta persona efectivamente se enfermó ya por coronavirus entonces no necesita seguir en cuarentena o podemos liberar una zona porque voy a especular de Caleta Tortel está saliendo gente y sus test rápidos aleatoriamente son negativos podemos quedarnos tranquilos el uso de test rápido es complementario a lo que estamos haciendo ahora nos sirven para hacer un screening general en la población se han hecho ideas peregrinas de montar en estaciones de servicio no es cierto test rápido que por supuesto van a ser mayoritariamente negativos y no nos sirven para el manejo de la situación epidemiológica que tenemos hoy respecto al llamado que hice a través de mi cuenta de twitter efectivamente la unidad de medicina transfusional del ministerio de salud nos ha transmitido una intensa preocupación por la caída violenta que ha experimentado la donación de sangre y hacemos un llamado a las personas a donación voluntaria de acercarse a bancos de sangre efectivamente esto es razón de exención para los permisos de cuarentena o de aislamiento personas que por supuesto estén sanas se acerquen a bancos de sangre y se recupere la acumulación de estos productos esenciales evidentemente es posible que dada la disminución de las cirugías electivas haya un menor requerimiento también pero pacientes politraumatizados que lleguen a los servicios de urgencia pacientes que son tratados por cáncer pacientes que están en una unidad de diálisis crónica donde muchas veces hay anemia también hay muchos grupos de pacientes y personas que necesitan este recurso vital cuyo stock se está agotando y ojalá haga un llamado a la Cruz Roja que siempre ha tenido en esto una labor tan importante no solo en Chile sino en el mundo de proponer generar una nueva campaña de donación para poder insisto completar la reserva de los bancos de sangre del país ministro ministro buenos días Beatriz Vallejos para radio bio bio usted ayer dijo que veía poco probable decretar una cuarentena nacional cuál es el escenario que debiese darse para tomar esta medida que algunas otras autoridades también solicitan y si se está trabajando en algún plan de apoyo socioeconómico para enfrentarse a esta posibilidad como segundo si nos pudiese contar qué medidas están trabajando en favor de las personas que viven en situación de calle en lo primero yo veo prácticamente imposible que en Chile se dicte una cuarentena general en los lugares que se ha determinado con condiciones de brote epidémico muy diferentes a las nuestras y en algunos casos tardíos es una medida que está fracasando abiertamente me refiero a todo el sur de Italia por ejemplo donde ya hay llamados y acciones muy fuertes a no seguir respetando estas medidas de aislamiento ¿por qué? porque las cuarentenas totales generan un efecto adverso muy importante y es que la gente no puede comer deja de poder alimentarse y de recibir insumos básicos para su sobrevida y es por eso que con violencia están saliendo a la calle en lugares de Argentina donde se ha también decretado una medida de este tipo está ocurriendo exactamente lo mismo y el respeto a la cuarentena total es bastante bajo en ese contexto nosotros somos partidarios de acuerdo a lo que nos han aconsejado las autoridades sanitarias chinas directamente a la Organización Mundial de la Salud de proceso dinámico de cuarentenas progresivas como hoy día acaba de anunciar la doctora Daza subsecretaria de salud pública para la comuna de Chillán para la comuna de Osorno y cada vez irlo evaluando la próxima semana tenemos que evaluar si la medida de la cuarentena para las siete comunas por ejemplo se mantiene o hay cambios epidemiológicos que hacen que otras comunas deban ingresar a esta cuarentena y algunas de las que están hoy día en cuarentena salir todas estas decisiones se toman día a día y tenemos que reconocerlo porque nuestro Ministerio de Salud está parado sobre hombros de gigantes personas que han construido a lo largo de décadas un sistema de salud del cual estamos extraordinariamente orgullosos lo que nos permite hoy día en concreto tener una información muy confiable de brote de esta epidemia comuna por comuna región por región ir en soporte de quienes lo más necesitan respecto a las personas en situación de calle ustedes saben que se están habilitando recintos sobre todo en vistas al invierno para acoger a personas en situación de calle bajo la tutela del Ministerio de Desarrollo Social como corresponde para que no estén no estando asinadas puedan estar en lugares protegidos en el entendido que estas personas en estos lugares protegidos tienen como condición para estar ahí no estar contagiadas de coronavirus y no generar un brote porque si están contagiadas tienen que ir a otro tipo de recintos para recibir no sólo el apoyo de su vida diaria sino el control de su enfermedad también muchas gracias entonces presidente Sebastián Piñera bueno justo el presidente Sebastián Piñera llegó hasta el patio de los naranjos para ver esta videoconferencia que estaba entregando el ministro de salud Jaime Mañales aquí a la prensa presente lo cierto es que hubo un punto una de las cosas más nuevas que anunció tiene que ver con esta cordón sanitario y cuarentena total para la región más bien para la comuna de Osorno el problema es que nosotros quesimos profundizar en aquello con el ministro para que nos pudiera entregar más detalles cuántos contagiados hay cuál es la situación etcétera sin embargo aquí se establece que son sólo cuatro personas las que pueden hablar independiente de la cantidad de preguntas que se le realicen entonces dentro de las preguntas hubo algunas que quedaron fuera y una de esas tiene que ver con los detalles que se van a implementar en Osorno ustedes ya lo escuchaban que tiene que ver con esto con que en Chillán ya había un cordón sanitario porque la situación en Ñuble estaba siendo complicada incluso sabemos que una alta autoridad de esa región está hospitalizada y se encuentra en un estado delicado a propósito del coronavirus se pasaron de cordón sanitario a una cuarentena y en Osorno donde también hubo un brote a propósito de un culto religioso que se realizó desde el día de mañana también se va a implementar esta cuarentena y además control sanitario además de dos aduanas sanitarias es decir para todas aquellas personas que por ejemplo vengan desde la carretera austral o bien desde el norte eso respecto a nuevas medidas que han sido anunciadas por las autoridades sanitarias lo veíamos allí pero lamentablemente respecto de las cifras de personas contagiadas estas siguen aumentando son un total de 230 los casos nuevos y así el número de personas infectadas por el COVID-19 alcanza las 2.139 personas en nuestro país y como se ha dado prácticamente en los últimos tres días lo que hemos escuchado es que hay una nueva persona fallecida se trata de una persona que sufría cáncer de la región de la Araucanía que estaba sufriendo también el proceso de una quimioterapia y entonces que finalmente no fue intervenida más allá una vez que sufrió entonces estas complicaciones de salud pero esto por petición de la familia son algunas de las actualizaciones entonces respecto de lo que está ocurriendo en nuestro país con estos 105 personas que están hospitalizadas 75 están con ventilación mecánica esto es muy importante porque son personas que tienen problemas para respirar que tienen trastornos en la vía respiratoria y es por eso que finalmente tienen que estar conectadas y en total de todas las personas que están hospitalizadas el 18% es decir 19 personas son adultos mayores esto es muy importante para que las personas más jóvenes tomen conciencia respecto de las dificultades que puede traer el coronavirus a toda edad más allá que el grupo más complicado sea los adultos mayores Daniel si Pamela muchísimas gracias por repasar también esta entrega este reporte oficial el balance que hace el Ministerio de Salud este día domingo buenos días buenos días